¿Qué haces ahí, Blanca? Blanca, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, estás bien. ¿Por qué no me dices lo que tienes? No tengo nada. Ay, ¿sigues preocupada por tu mamá? No te aflijas tanto. Vas a ver que ella va a encontrar la forma de solucionar sus problemas con Macario. No, Blanca, no llores. Ven, ven. Vamos a dormir. Oye, si es un día muy difícil para ti. Mañana verás las cosas de una manera diferente. Ven, ándale, vamos. Ven, ven. Yo te ayudo. Ven. Ay, ¿a dónde fuiste que ni siquiera avisaste? Salí a divertirme un rato. Pues hubieras invitado. Hay diversiones que nada más son para dos. Dejeras que... Pues yo no sé qué te ven las mujeres, ¿eh? Pues ya ves. No entiendo cómo la misma Consuelo se aventó el tiro contigo. Si ya sabía que no le ibas a durar. Y el mismo cuento es con todas. A las mujeres les gusta la mala vida. No a todas, Macario, no a todas. ¿Lo dices por la dueña? Bueno, que conste que yo esta vez no la saqué a colación. Pues ya que estamos hablando de ella, a que uno sabe lo que me enteré hace rato en el pueblo. ¿De qué? Por ahí oí que se la andaban apostando. ¿Apostando? ¿Pues quién es? Dicen que el vecino y el dueño de la tienda apostaron a ver cuál de los dos lograba quedarse con ella. Pues para mí que José María, pues lleva ventaja. No te creas. Porque en cuanto la dueña sepa sobre la apuesta, se va a acabar la competencia. ¿Y quién se lo va a decir? ¿Tú? A lo mejor. Bueno, pues, buenas noches y gracias por dejarme tu cuarto. ¿Entonces cuándo cree usted que el arquitecto tenga listo el proyecto? Pues, yo espero que muy pronto. De todas maneras, me gustaría entrevistarme antes con él. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Con permiso. ¿Tú viste algún problema con don Anselmo? El problema es que piensa que tengo cierta relación con Severiano Cortés. ¿Y no es cierto? Por supuesto que no. Bueno, ¿por qué todo el mundo tiene que malinterpretar nuestra amistad? Perdón, tía, pero a mí me parece muy sospechoso que ese señor venga a visitarte tan seguido. Pues, lo hace porque cuando éramos jóvenes fuimos novios. Y los dos guardamos muy buenos recuerdos de ese entonces. Vaya. ¿Pero qué guardadito te lo tenías? ¿Tú también? Lo dices como si fuera un delito. Dime, ¿qué tiene de sorprendente que yo haya tenido un novio antes de conocer al padre de Laura? No, nada, tía. Lo que pasa es que, como nunca habías hablado de eso... Seguramente porque nunca le di importancia. O porque tenía tanta que no querías que nadie lo supiera. Dime una cosa, tía. ¿Laura ya lo sabe? No, no. Y no se lo vayas a decir. Yo lo haré cuando lo juzgue conveniente. Pues hazlo pronto, tía. ¿Quién sabe cómo vaya a reaccionar? Cuando sepa que fuiste novia precisamente del papá de José María. Bueno, ya me voy. ¿Quiere que le prepare su desayuno? Sí, por favor. Ah, y dile a Blanca que venga. Necesito que me lave una ropa. Si quiere, yo se la lavo después. Porque Blanca sigue en su cuarto. Amaneció sintiéndose mal. No me digas. ¿Qué tiene? Pues ella dice que le duele el estómago, pero la verdad, yo creo que es algo más. Así que esta es la dichosa planta. Sí, José María. Y tu papá tiene razón. Puede ser venenosa en algunos casos. Cuando la planta está sedienta por falta de lluvia y luego viene un aguacero fuerte, pues les pide substancias que pueden matar a cualquier animal. Pues acuérdate que llovió muy fuerte hace unos días. Si quiere, sacamos de aquí el ganado, digo, para no arriesgarnos. Aunque yo dudo mucho que haya sido la dichosa plantita, ¿eh? Otra vez con lo mismo. Pues es que yo creo que la planta... No, es que nada. Hay que sacar cuanto antes el ganado de aquí. Está bien. Me jugué todo comprando estas reces y no voy a perderlas por una maldita planta. Pues vas a ver que eso no va a suceder. Espero que no. Tengo miedo de que todo el esfuerzo haya sido en vano. Tal vez mi madre tenga razón. Esto podría terminar viniéndose abajo. Quiero saber la verdad, Macario. ¿Tú envenenaste a esa vaca? Le juro que no, señorita. Esta es la primera noticia que tengo de eso. Pues más vale que así sea, Macario. Porque si tuviste algo que ver en esto, vas a tener problemas muy serios conmigo. ¿Está claro? Clarísimo. Pero la verdad no entiendo por qué defiende tanto al señor Cortés cuando le hace a usted todo tipo de marranadas. ¿A qué te refieres? Fortunato, cuéntale a la señorita lo que oíste anoche en la cantina de San Ignacio. ¿Yo? Sí, tú. ¡Ay, ya déjense de rodeos! ¿Qué fue lo que oíste, Fortunato? Bueno, es que pues andan diciendo por ahí que... que el señor Cortés y Ismael Andrade, pues, apostaron para ver quién se quedaba con usted. Esa es una idiotez. Puede que sí, pero ya conoce usted el dicho. Cuando el río suena... Pues ese par de idiotas se van a quedar apando moscas. ¿Por qué me obligaste a contarle eso? ¿Por qué no se vale que el vecino ande apostando a la dueña como si fuera el caballo? ¿Y por qué no se lo contaste tú? Para que ella no fuera a creer que era asunto mío. De veras que tú me pones entre la espada y la pared. Y pa' colmo, lo de esa vaca. No te preocupes, que de eso tú y yo no sabemos nada. ¿Por qué no me quieres contar lo que pasó? Ya te dije que no me pasó nada. No mientas. ¿Tuviste un problema con Ismael? Ismael es un farsante. No sé cómo pude enamorarme de él. Ves, como tengo razón, tuvieron un problema. ¿Por qué no me lo cuentas todo? Está bien. Lo que pasa es que confirmé que efectivamente Ismael me dejó por otra. No me digas que lo encontraste con Regina Villarreal. No, no era ella. ¿Entonces quién? No vale la pena hablar de eso, mamá. Lo único que puedo decirte es que estos dos van a pagar muy caro lo que me hicieron. Se van a acordar de mí toda la vida. Me mandó el señor Ismael a traerle esto. Dile que no quiero nada que provenga de él. Por favor, señorita, si yo regreso con las flores me van a regañar. Si usted no las quiere, pues haga lo que quiera con ellas. Pero no me pida que las regrese. Está bien. Trae acá. Gracias. Buenos días. Buenos. ¿A qué vino ese muchacho? A traer estas flores. Son para ti. ¿Para mí? Sí, de parte de Ismael Andrade. Parece que lo de la apuesta va en serio. ¡Regina! ¿A dónde vas? ¡Regina! José María. ¿De veras? ¿No está muy ocupado? No, 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 no. Siéntate, por favor. Perdón mi insistencia, don Manuel, pero me urge saber qué pasó con el crédito que solicité. Mira, José María. Acabo de recibir respuesta de nuestra matriz. Pensaba ir a buscarte a tu casa hoy en la noche. ¿De veras? Supongo que serán buenas noticias. José María, según los papeles que me entregaste, tu hacienda está escriturada en dos partes. ¿Así es? Una está a nombre tuyo y la otra a nombre de tu mamá. ¿Efectivamente? Pues tal como se hace en cualquier solicitud de crédito, se llevó a cabo una investigación. ¿Y? Lamentablemente tu solicitud fue rechazada. ¿Por qué? Porque en la investigación se encontró que la mitad de la propiedad no está libre de gravámenes. ¿Qué? Sí, José María. Hace más de un año tu mamá hipotecó una parte de los encinos.